Los magazines o cargadores cargados por qué tiempo Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición Y registrando, porque incluso muchos amigos en el canal me han hecho esta pregunta Ah, antes se me olvide, campodemolición.com, selecciona 3 pero vas a pagar por 2 porque 1 es gratis Casualmente esto lo han pedido muchos amigos en el canal Y cuando se lo traje a Colisión a Ramiro, al ninja me dijo, vamos a hacer un video Bueno, estos cargadores, porque incluso fue cuando vine para acá, para Neipo Que fue en el 2007, al principio del 2007 Estos proyectiles, espero que se vean bien ahí Son hechos en Rumanía Son el típico proyectil que usa el ejército Porque es este, te diste cuenta, que es el que tiene el fulminante Oye, esto, yo no sé si esto dispare, pero eso es lo que vamos a probar hoy Ok, porque después de 15 años Después de 15 años Estos proyectiles vienen con un baño de una acera, eso es lo que usan típicamente los proyectiles del ejército Ok, y eso es lo que vamos a estar probando Realmente esto no es cera, es un guax, ¿no? No, es el barniz que se le echa a los cables de enrollado de motores eléctrico Es para que el agua no los dañe No los dañe, bueno, eso es lo que usan los proyectiles del ejército, ¿no? Esto yo los compré en el 7, casualmente Aquí lo dice la fecha Lote 13 del 7 Made in Russia, en Rumanía Distribuido por Century International Arms Bueno, ok Ahí ya lo vieron ya Ahora Lo que andaba buscando era esto Porque incluso, como ven, este Está, se oxidó Este cargador En un tiempo que alguien No sé quién fue, o sería yo alguien Lo guardé Con las manos Porque hay Hay personas que tienen un ácido bien fuerte en las manos La cuestión es que lo guardé Y al cabo del tiempo, cuando lo fui a buscar Estaba oxidado, lo limpié Pero, créanlo o no Este cargador y este Que de la Sig Sauer, la 226 Ok Están cargados desde ese año Desde el 2007 Quiere decir que llevan Con los proyectiles puestos 15 años Y los encontré Que es de la Sig Sauer La P226 Y es lo que voy a estar probando Para que de alguna manera Como vieron, está descargado, ¿no? Después no me di Ya le enseñan Enseñan, ok Para ver Si Que una vez Nosotros A ti te regalaron unos Projetiles Hallow Point Sí, pero esos eran viejísimos Eran más viejos todavía Uff De los años 80 De los años 80 Quiere decir que estamos hablando De 40 años fáciles Bueno, estos llevan 15 años Pero lo que vamos a ver es Si el muelle Que esa es mucha pregunta Que me hacen en el canal Si el muelle se vence Si el muelle se vence Ok, eso es lo que vamos a descubrir Tanto En Este cargador De la pistola De la 226 De la Sig Sauer Como este Cargador Que es de metal De la K47 Porque el Frankenstein mío Créanlo o no Lo es Pero Yo lo que lo cambié Por eso es La hija mía Sachi le puso Frankenstein, ¿no? Porque está todo modificado En el sentido de Todas las partes Están cambiadas Así que Por eso yo le damos Frankenstein Como ven Tiene Un punto rojo Tiene un laser Y nada Vamos a probarlo A ver si también Le funcionaría El El cargador, ¿no? Y los proyectiles Por supuesto Que espero que sí Porque Desde 2007 No sé Cuántos años Tendrían hecho Después allá En Rumanía Porque son balas Completamente militares Eso sí sé yo Que son balas Sí, sí Eso tienen barniz Por fuera Eso tienen barniz Por fuera Eso no lo vende Nadie hoy en día Pero bueno Vamos a estar Disparando Alguna de ellas Yo Me gustaría Que fueras tú El que dispararas Primero que nada Con la pistola Y después nos alejamos Y disparamos Con el acá Ya un poco más distante Porque aquí de cerca No es saludable Hacerlo Y estas balas Si no son De que se fragmentan Entonces le vamos A estar tirando Los blancos Aquellos que están ahí Pero le vamos A estar tirando De 40 A 50 llardas No son blancos Son rojos Bueno Ok Le vamos a estar tirando Los rojos A 50 llardas A ver cómo nos iría Y si funciona El cargador Y en este caso Vamos a empezar Por la Sig Sauer Por la O26 Así que maestro Le doy a usted El privilegio De poderlo hacer Vamos para allá Dejame taparme los oídos Estamos hablando Que son proyectiles De Hornary De 147 grain Yo creo Que los enseñé ¿No? Si No No Enséñalo Para que yo lo vea Son proyectiles De Hornary Hollow Point De 147 grain Y vamos a tirar Los dos cargadores A ver cómo Si funciona ¿No? De clase Esa pistola Esa es lo mejor Que se ha inventado Por la Sig Sauer Créanlo o no Y más que esa pistola Es del año 82 Ya Vamos para allá A ver Guau Ok Dispara el otro Que tanto lío Increíble Con los años Que tiene Esta pistola Eso es un Cadillac ¿Qué le pareció? Bueno Lo que quedó Demostrado Es que El cargador Y los proyectiles Estuvieron bien ¿Ah? Ya No Los cargadores No fallaron Quiere decir Quiere decir Quiere decir que Después de 15 años ¿No? 15 años Cargados los cargadores En otras palabras Respondiendo incluso A muchas preguntas Que me han hecho Todo depende del fabricante Yo pienso que Es el secreto ¿No? Depende del fabricante Que hizo Los cargadores O el arma de fuego Porque definitivamente Que esto Ya hoy Esto es un clásico Si es un clásico Ya esto Por eso es que yo Jamás me voy a Pienso deshacerme Esta pistola Pero esa no tiene indicador Eh no te voy a responder Ah Jamero No sigas con el lío El indicador Ah chico Te vas a darle un poquito De esa sombra Si está bien Pero el indicador ¿Cuál es? Que si tú cargas Tu arma de fuego Con una en el directo ¿Ya? ¿No verás? Siempre con una Es con una arriba Y si no la llevas arriba Pues tú sabes Que no eres de llevar Un proyectil arriba ¿No? ¿Sabes qué mejor indicador Que ese? ¿Está bien? Ok Y sigue fastidiando Con lo del No sé si vieron Los videos anteriores Hasta una banderita Le puso a uno ahí Así que Eh nada Eh Lo otro que nos quedaría Es probar En este caso ahora Eh El cargador ¿No? El de De la caja ¿No? De la caja De mi Frankenstein Así que nada Vamos a ver Como Como nos va con él Así que venimos Para atrás Bueno Ahora vamos a estar Disparando con el Acá Para ver Como le va A los proyectiles Y le va Al cargador ¿No? A ver Ramiro Viene Viene Wow 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 Eh Está perfecto El punto rojo Eh Yeah Esto está perfecto Ok No quiere hacer Unos tiritos más Tira 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 ese Que le quedó Ahí Tira ese Tira ese Tira ese Wow 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 Ok Ya está limpia ¿No? Ok Vamos para la mesa Vamos para la mesa Bueno Aquí estamos De regreso Vieron al ninja Disparando Con mi Con mi Frankenstein Que así le puso Mi hija Sachi A la cual le mando Un besote Ella fue la que me ayudó A hacer todas las transformaciones Ponerle todo esto En plástico Porque Él originalmente Viene con Con madera Este es Hecho por Saiga Ok Este rifle Hecho Por la Saiga Ensamblado aquí En los Estados Unidos Eh Tremenda calidad De 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 rifle Esto es para toda la vida El prestigio Que esto tiene Eh Si está demostrado Que Que este Si De los pollitos Como es que dicen Si si Este es La mamá de los pollitos La mamá de los pollitos Si así mucha gente Dice en el canal Que este es la mamá De los pollitos Eh Que opinión Tu tienes De él No no Tira perfecto Y por el peso Que tiene No 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 tiene Culateo No tiene Ricol Ya No no El único impedimento Que tiene es eso El peso Espeso ¿No? Claro Porque uno Tira dos o tres tiros Pero El Vaya Si lo compara Si lo compara Con AR-15 Que un soldado Tiene que andar Con él A 24 horas 7 días Andar con Esto no tiene muerte Esto no tiene muerte Esto es Yo pienso Bueno En Vietnam No está Que guerra En Vietnam El ejército De Estados Unidos Votaba No lo votaba Se los tiraba A la espalda Porque no lo podía Votar Para los que no lo sepan Amarrarle un trapito Aquí Aquí adelante Donde está el junche De los gases Los gases Para que no entre Ninguna Un churre aquí Entonces se tupe Ya Por lo demás Le puede entrar tierra Donde quiera Pero donde no le puede Entrar tierra Es aquí El junche De los gases Que es el pistón Ok Bien Aquí la salida Ajá Bueno A ese es Por donde único No le puede entrar A un AK 47 O ninguno 47 74 Lo que sea El junche De los gases No le puede entrar Churre Tierra Alguna partícula Porque lo puede Tupir Y entonces Si vas a tener Problemas con él Entonces Que es lo que hacían Los soldados Incluso los vietnamitas Y los americanos Cogían una tirita De la ropa De su uniforme Lo que sea Y se lo amarraban Aquí Aquí en la punta Déjame mostrarlo Para que ustedes vean Lo que estamos hablando Si porque muchas personas Tienen acá Y no saben Que esa es La debilidad De la K Esto aquí Aquí adentro Esta juncha De los gases El pistón Y eso es lo único Que hay que taparle Aquí Por lo demás Esto no tiene muerte No esto no Esto es para toda la vida Mira el camión De año Que llevo yo con él Y nada Ahí está Y como vieron Los proyectiles Siendo del 7 Con 15 años Pienso yo Que tienen 15 años O 15 años Conmigo Puede ser la otra Si te pones Eso entró De Rumanía Hace Cualquier cantidad De año Y bueno Lo envasaron Esta gente Y lo vendieron Los otros De Horner Igual 15 años Y como vieron Que aquí si los disparó Porque fui yo Que le di a Ramiro Que no me disparara Muchos los proyectiles Esos porque me quedan No muchos de ellos Tengo algo Pero no me quedan Muchos Y la calidad De estos proyectiles Es excepcional Ahí si No entra humedad Ahí no hay chance De nada Pero quería probarlo Y que ustedes vieran Que efectivamente No hay mal funcionamiento Porque tengan Los años que tienen Incluso Los cargadores De mi 6 hour 226 Excepcionales Aunque tengan Más de 40 años Ok Y llevaban cargados Que tiempo Que yo recuerde Este particularmente Yo lo estuve O lo estaba buscando Porque eso lo encontré aquí Desde el 2007 Que vine para acá Hace 15 años Quiere decir Y este otro Estaba con él Pero a mi Que me llamaba la atención Era este Porque yo sabía Que era el que Que yo había Limpiado Porque estaba oxidado Se me había oxidado Quiere decir Que alguien lo tocó Con las manos Hay personas Que tienen un sudor Muy fuerte No lo limpie Y me oxidó El Me oxidó El cargador Y mira Le tuve que dar lija Y quitarle el óxido Como vieron ahí Porque eso fue lo que pasó Que se me oxidó El El cargador Y tuve que darle Una lijita Para quitarle el óxido Así que bueno Está demostrado Es un clásico Eso no Eso es tremenda pistola Hecha en Alemania Esta si no hecha En ningún pueblo Adyacente Aquí en los Estados Unidos Y Mira todas las crisis Que yo he pasado Económicamente Pero de la única Que nunca Me he deshecho Es esa pistola Porque incluso Cuando pasa a nacer Mi hija Sachi Yo me deshice De cualquier cantidad De armas Incluso De un M16 Que yo tenía Que era un gran padre Porque hubiese sido Un gran padre Porque era En ese tiempo Bueno Y este era automático Así que Que les puedo decir Bueno Espero que Acuérdate de lo que hablamos De Miami El teléfono No Mucha gente Bueno Dilo de todos modos Bueno Que siquiera Porque Yo había visto Que en los comentarios Hay muchos amigos Del canal Que quieren certificarse Conmigo Suscriptores del canal Que quieren certificarse Con el Que son de Miami Son de Miami Entonces lo que pueden hacer Es llamarme a mi Yo no soy el que certifico El que tiene licencia Sí pero vas a estar Conmigo ahí Entonces yo voy con él Porque él va a Miami Cuando va a Miami Nosotros andamos juntos Tú sabes Igual que yo vengo aquí Andamos juntos por ahí Entonces Si quieren certificarse en Miami Pues apuntan mi número Y me llaman a mí Ajá Mi número personal 786 227 2829 Me llaman Entonces cuando vayan Repite el número 786 227 2829 Cuando quieran certificarse Y hayan 4 o 5 personas Se ponen de acuerdo Quiere decir que tú te vas a encargar Con la intención De todos esos amigos Que quieren certificarse Conmigo en Miami Él se ha brindado A darse un número de teléfono Lo llaman él Y cuando hay un grupo De más de 5 o 6 personas Exacto Nos vemos en Andy ¿No? En Andy En la Almería Donde él practica Y dispara Y ahí entonces Con todo gusto Lo certifico Exacto Y así que yo me doy La escapadita a Miami Y ahí lo hacemos Vamos a estarlo anunciando En otros videos Porque posiblemente Muy poca gente llegó Al final de este video Y no creo que lo vean Así que lo vamos a anunciar En otros videos Más adelante Exactamente Así que Gracias niña No, no Nada Una vez más Gracias Gracias por compartir Lo que hacemos Gracias por suscribirte Y ser parte de esta familia Si no lo eres Dale dedito para arriba Y dedito afuera que a ti Y dedito afuera que a ti Así que nada Que Dios me los cuide Que Dios me los bendiga Nos vemos en el próximo Gracias, bye Bye Bye